YouHodler es una wallet suiza que nos permite ganar dinero sin hacer nada solo dejando nuestro dinero ahí como si fuera una caja de ahorro pero además tiene algo muy pero muy novedoso y es un juego que nos paga por hacer clics ¿De qué se trata este juego de YouHodler? El nombre del juego es Miner y es una alternativa que nos da YouHodler para ganar dinero jugando con las chispas acumuladas A medida que acumulamos chispas, estas nos permiten hacer clics en un panel de minado ficticio en donde cada panel nos paga bitcoins reales Y este es el primer punto importante creo que tenemos que analizar Nos pagan bitcoins reales por simplemente hacer clics Estos bitcoins los podemos retirar cuando querramos o utilizarlos dentro de la plataforma Esto es una gran diferencia con respecto a otras plataformas que nos pagan dinero ficticio o que solo nos dan dinero utilizable dentro de la plataforma Acá no, todo el dinero lo podemos utilizar sin problemas y sin límites dentro de la plataforma o podemos retirarlo a nuestra cuenta bancaria o a otra wallet Así que podemos jugar todo lo que querramos y ganar dinero real El segundo punto importante a tener en cuenta es que no requiere de ningún conocimiento experto sobre criptomonedas ni nada raro Simplemente es un juego que simula hacer una plataforma de minería en donde simplemente tenemos que hacer clic para ir minando y ganando dinero real No tenés que saber absolutamente nada de nada del mundo cripto por lo que cualquier persona puede jugar y ganar dinero ¿Cómo podemos jugar? Lo primero que tenés que hacer es descargarte la app con el link que te dejé en la descripción Una vez que te descargues la aplicación tenés que hacer el registro completo que es totalmente gratis, incluso tenés que verificar tu cuenta Solo te van a pedir un email y una contraseña para el registro básico y luego lógicamente tenés que hacer la prueba KIC Lo más importante, prestar atención bien ahora También te voy a dejar un cupón llamado EMPSPARK que lo pones ahí al momento de registrarte No te olvides de esto, es muy importante que pongas el cupón EMPSPARK ahí mismo al momento de registrarte porque después ya no lo vas a poder poner Si ya te registraste, no vas a poder poner el cupón Solamente lo puedes poner en la parte de registro cuando estás haciendo el registro inicial Vas a poner tu email, tu contraseña y el cupón ¿Por qué es importante este cupón? Porque te regalan 50 chispas extras gratis Es decir, se te suman a las chispas que recibís por registrarte y verificar tu cuenta Así que aprovecha lo que es totalmente gratis Son 50 chispas gratis canjeables por Bitcoin reales Una vez que te registres, que verifiques la cuenta Ingresas a la app y te vas a la parte que dice Miner Dentro de lo que sería el panel de Miner tenemos varias cosas que te voy a ir comentando Arriba a la izquierda te va a aparecer el total minado en BTC Que es la cantidad de Bitcoins reales que minaste Es decir, que ganaste jugando Abajo te pone lo que vas ganando en USD Para que veas a qué equivalen esos Bitcoins En todo momento vas a ver cuánto estás ganando A la derecha tenemos algo muy importante Y son las chispas Las chispas son el elemento clave en este juego Ya que te permite poder hacer clics Y ganar dinero dentro de Miner Haz más chispas, más oportunidades para hacer clics ¿Cómo se obtienen las chispas? Además de las que te di de regalo con el cupón Se obtienen operando dentro de YouHodler Mientras más operes, más chispas vas a recibir de regalo para jugar Es decir, en vez de hacer lo que normalmente harías en otras wallets criptos Lo podés hacer acá, ganar chispas y jugar Encima YouHodler es de las wallets que más paga En cuanto a ingresos pasivos Llegando a darte hasta un 12% en criptos estables Y de las que menos interés cobra en los préstamos Cobrando un mínimo de un 4% Por tal motivo, no solo salís ganando en tu operatoria regular Sino que podés jugar y ganar dinero Ahora bien, ¿qué pasa si no opero? En caso de que no operes en YouHodler Porque supongamos no se te da bien el mundo cripto No te preocupes que podés ganar chispas igual Lo mejor de todo es que podés ganarlas sin hacer nada Solo podés registrarte, usar el cupón que te di Y verificar tu cuenta Ya tenés 50 chispas gratis Entonces la clave es juntar chispas Para poder usarlas para hacer clics ¿Dónde vamos a hacer clics? Ahora viene la parte más importante Y es el tema del panel de minado En el centro de la app tenemos un panel de minería simulado Fijate que hay paneles naranja y algunos otros oscuros Los oscuros son los inactivos Para desbloquear a medida que subís de nivel Los naranjas son los activos Y los que podés usar para ganar dinero ahora según tu nivel Además fijate que tienen un número en el centro Esto es el número de chispas que vas a necesitar Para desbloquear ese panel Si tenés esas chispas con solo hacer clic Ya podés ganar Bitcoin reales Voy a hacer un clic a uno de estos paneles para que veas Fijate que aparece un temporalizador Este es el tiempo de minado Y lo que van a demorar en pagarte Dependiendo el nivel es lo que va a demorar Lo mismo para el costo de cada panel Donde podemos ver el nivel Simplemente bajando en la app Acá en el apartado Miner Podemos ver el nivel en el que estamos Y a qué nivel podemos acceder Por ejemplo El nivel más bajo es el New Buy En donde la velocidad de minería es de 2 minutos Los bloques disponibles para minar son 4 El costo de minería de cada bloque es de 4 Y te regalan chispas cada 3 días Pasando a un nivel intermedio Por ejemplo el Gol La velocidad de minería es de 2 horas Los bloques disponibles para minar son 12 El costo de minería de cada bloque es de 35 Y te regalan chispas cada 4 horas Y en el nivel máximo que podemos acceder Que es el nivel VIP La velocidad de minería es de 6 horas Los bloques disponibles para minar son 19 El costo de minería de cada bloque es de 190 Y te regalan chispas cada 1 hora Mientras más operes Más nivel vas a tener De hecho Si te fijas Arriba de tu nivel Dice Mejorar al siguiente nivel Y te dice exactamente Qué hacer para ganar más chispas extra Y pasar de nivel En otras palabras Si querés seguir subiendo de nivel Para ganar más y más Simplemente cumplí con los objetivos Que te van poniendo desde la aplicación Tan sencillo como eso Siguiendo esos pasos Vas a subir de nivel Y vas a ganar más y más ¿Tiene algún costo jugar? No El registro es totalmente gratuito Las chispas las recibís gratis Jugar es gratis Todo Absolutamente todo Es gratis dentro de YouHodler Así que no te preocupes No te cobran Por absolutamente nada En la descripción Te dejo un link directo Para que te descargues la app Y también recordá El cupón MSPARK Para que puedas ganar 50 chispas gratis Canjeables Por Bitcoin Reales Déjame en la caja de comentarios La palabra Juego Si es que te interesan Este tipo de alternativas Y te traigo Algunas opciones más Recordá que es muy importante Que coloques el cupón Al momento de registrarte Y que realices La verificación completa Para así poder recibir Esas 50 chispas gratis De otro modo Simplemente vas a recibir El pack inicial de chispas Que va a depender Del momento en que te registres Así que Si querés estas chispas Extras gratis Recordá utilizar el cupón Al momento de registrarte Todo es absolutamente gratis Y las chispas Son canjeables Luego de jugar Por Bitcoin Reales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.